La sesenta de calle Ay Se encuentran las sesenta de calle Primera posición para el Tuki Yo creo que con esa quija fue que mataron a David A Bolívar Se mantiene Roddy primero, seguido del TR del Team Hanley Motor Calidad y garantía en nuestro servicio, setenta de calle Atención, ciento treinta y cinco, irse preparando Categoría setenta de calle El alto en la casa, con una granada musical Atención, ciento treinta y cinco, irse preparando La sesenta de la primera posición Roddy Román García Segunda posición para el Team Hanley Motor Piloto el Team R, Omar Odanín Tercera posición para el Chas Cuarto para Idelfonso el Diesel Pombo Categoría setenta de calle A doce vueltas Atención, ciento treinta y cinco, irse preparando Atención, ciento treinta y cinco, irse preparando La sesenta de la futura del campeonato nacional En cuatro velocidad, opción de la copa Foto Vice Pioneros en el Foto Adorno También llegamos gracias a Males Motor Validad y garantía en nuestro servicio Mola Racing, con dos sucursales Es el número uno, San Francisco de Bamborís, Pedro Reisi ¡Adiós! Ahí no, senta Se mantiene la primera posición Y jabalí en la finca Y jabalí en la finca Con Roddy Román ¿Cuánto para el Chas? ¿Cuánto para el Bombo? Categoría setenta de calle Sting Alex Motor Sal y date que la tiempo hace el servicio Adiós, ¿qué fue? Roddy García Seguido Benchir Tercero el Chas Cuarto para el Bombo Categoría setenta de calle No tiene la primera posición No quiere chale No quiere chale Abole a un mambo Arré Agarquía Caballo Don't need chale Grupo Chalet Tija de compor Salta de aquí No quiere chale No quiere chale No quiere chale Salta de aquí Chale No quiere chale ¡Salta de aquí! Hay cambios, pasa a la tercera posición Y en el box sortís el bopo Ay, papito a 12, en la 70 de calle, atención, 135 Pasa la segunda posición, el bopo Tercero para el cierre Categoría 60 de calle, el King Hardest Football La unidad de garantía es nuestro servicio Última vuelta Pasa la segunda posición, el bopo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!